¡Dale, ya! ¡Acompañalo! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¿Es como te digo yo o no!? ¡Guillermo! 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 ¿Cómo es como te digo yo o no? ¡Bien! ¡Bien! Dale Guima, dale, dale, dale! ¡No te cuantas el vino! ¡Vamos, vamos! ¡No te cuantas, Jorge! ¡Vamos! Cinco minutos más, vamos, vamos. Vamos, Lilo, cinco minutos. Chau.